Convocan a un plantón para tumbar la reforma a la salud. ¿Quién y dónde? Para hoy, 14 de noviembre, el senador Miguel Uribe Turbay convocó a un plantón para tumbar la reforma a la salud desde las calles. La propuesta de reforma a la salud en Colombia ha generado tensiones y controversias en la Cámara de Representantes, donde cada día parece más complicado avanzar en su aprobación. Con el gobierno de Gustavo Petro impulsado dando la iniciativa, varios congresistas esperan tumbarla, como lo hizo público Miguel Uribe Turbay. Siendo así, Turbay decidió, junto con el apoyo del Partido del Centro Democrático, liderar un plantón frente al Ministerio de Salud. Según mencionó el senador, que en el Congreso han dado la pelea para frenar la reforma, pero necesitan ahora darle en la calle. Asimismo, indica en su llamado que Petro quiere destruir el sistema para quedarse con la plata y hacer politiquería. El proyecto, que consta de 152 artículos distribuidos en 18 capítulos, busca transformar el sistema de salud colombiano en un modelo planificado. Cabe destacar que, debido a las restricciones de tiempo legislativo, es improbable que la reforma sea aprobada en 2023. Si la Cámara logra su aprobación en la segunda semana de noviembre, la Comisión Séptima del Senado no la discutiría hasta marzo de 2024, después del receso legislativo. La dilatación de la discusión se debe, en parte, a las objeciones de congresistas de la derecha y el centro derecha, que han expresado su desacuerdo con varios puntos de la propuesta. Ante este panorama, el Partido del Centro Democrático decidió llamar a la ciudadanía a manifestarse en contra de la reforma, convocando a un plantón enfrente del Ministerio de Salud, ubicado en la carrera 13.3276, en Bogotá. De igual manera, Miguel Uribe Turbay, senador del Centro Democrático y opositor declarado del gobierno Petro, tomó la iniciativa de compartir en sus redes sociales la invitación al plantón. En su cuenta de X expresó su llamado a la acción. Desde el Congreso hemos dado la pelea para frenar la reforma a la salud, pero necesitamos ahora dar la pelea en la calle. Vamos todos a la calle. Plantón para frenar la reforma a la salud con la que Petro quiere destruir el sistema, quedarse con la plata y hacer politiquería. La convocatoria busca movilizar a aquellos ciudadanos que se oponen a la aprobación de la reforma, ofreciéndoles un espacio en el que puedan expresar su descontento de manera pacífica. El senador Uribe Turbay, al liberar este llamado a la protesta en las calles, destaca la importancia de la participación ciudadana como un medio para influir en las decisiones políticas que afectan directamente la salud y el bienestar de los colombianos. El plantón, programado para el martes 14 de noviembre, pretende ser un acto de resistencia y expresión ciudadana ante una propuesta que, según sus críticos, amenaza con debilitar el sistema de salud y apoya prácticas políticas cuestionables. Los cinco puntos claves del Proyecto de Reforma a la Salud. Primero, Administración Estatal de Recursos. Los recursos públicos de la salud se han administrado directamente por el Estado a través de la ADRES. Segundo, Atención Primaria en Salud. Fundamental es el sistema de la atención primaria en salud, estableciendo una red de centros de atención primaria acá, públicos, privados y mixtos. Tercero, Régimen Especial Laboral. Se plantea la creación de un régimen laboral especial para todos los trabajadores de la salud, incluyendo médicos, enfermeros y especialistas. Cuarto, Políticas Públicas Integradas. Ampliar la atención en salud mediante políticas públicas relacionadas con el agua, medio ambiente, cultura y su soberanía alimentaria. Quinto, Transparencia de Recursos. La construcción del sistema público de información en línea para garantizar la transferencia en el manejo de los recursos públicos del sistema de salud colombiano.